Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos en la fe. Cada día tiene expectativas distintas de alegría, de tristeza, de angustia, de desesperación, de paz. Y tenemos este cuerpo en esas tres dimensiones, dimensión física, psíquica, social y espiritual, que va interpretando y que va observando asuntos personales, familiares, sociales. Bien. Y queremos que la Eucaristía recoja todo lo que nos pasa en esos niveles íntimos, sociales, familiares y espirituales. Que no haya una separación entre la cotidianidad y el rito. Es la comparación que yo suelo repetir para entender. La intimidad de una pareja tiene validez si se relaciona con la cotidianidad, que no esté separado. Y una experiencia de amor oxigena la cotidianidad. Y la cotidianidad se la ubica en el rito. Lo mismo, lo mismo. Entonces, la situación que está viviendo Colombia es caótica. Caótica. ¿Cómo en nuestra celebración no voy a hacer alusión a lo que está pasando? Sería un fanatismo, Dios por un lado. Aleluyas, aleluyas, aleluyas. Y la situación colombiana es caótica. Uno debe estar al tanto de las situaciones que pasan, porque no soy un ser individual aislado. Y lo que está sucediendo me debe doler a mí. Me duele. Opinar sobre el asunto no me gusta tanto opinar sobre. Es tan caótica la situación que dicen que el sabio, ante situaciones complejas, guarda silencio. Cualquier cosa que uno diga es relativa. Entonces, San Pablo, yo que acudo a la revelación. San Pablo que dice, la mirada fija en Jesús. Bien. La mirada fija en Jesús. Y esta mañana, como lo estoy haciendo y se los estoy sugiriendo, bien, acudí a Rezando Voy, y me llamó la atención, como ellos son jesuitas y es todo un equipo técnico que hace esta propuesta y me ha parecido fantástica, acuden al principio a una oración. Este es el librito de los ejercicios espirituales. Bien. Yo lo compré en el año 75. Aquí dice, 15 de agosto, día de la Virgen, del año 75. Me faltaban cuatro meses para ordenarme, sacerdote. Y hubo una reunión en Medellín y llevaba ya diez años de jesuita y yo no tenía el libro. Y la congregación mariana de Medellín, que todavía existe, cuando entramos a la reunión, estaban vendiendo libritos. Y de pronto vi este librito. Uy, ¿cómo? Y vean lo que escribí. Para que ustedes observen cómo mi Dios algunas peticiones las toma en serio y los concede. En ese momento yo todavía no era sacerdote, era estudiante. Y escribía San Ignacio lo siguiente, comillas. San Ignacio, interceded por nosotros para que prolonguemos las gracias con que te bendijo el Señor. Sentir y cumplir la voluntad en nuestras vidas. Yo después de tanto tiempo, año 75, 45 años, ¿no se ha cumplido esto? Prolongar las gracias que San Ignacio tiene y esa no ha sido mi vida. ¿Cómo se cumplió esto? Y luego el 3 de 7 de enero, febrero, marzo, de julio del 92, con otra letra y otro color, escribí. Doy testimonio de que se ha cumplido, ya que estamos celebrando el décimo aniversario de los ejercicios espirituales personalizados, realizado por más de 500 personas en ese momento. Y ahora, haciendo mi tercer mes de ejercicios en Guatemala, lo retifico. 1992. 2020. Vamos a cumplir el año entrante 40 años de que esta petición se ha cumplido. Entonces, cuando yo les digo, el Señor nos tiene en cuenta las peticiones como un papá, eso se cumple. Este es el librito y es un mes de ejercicios, haciendo aquí simplemente son sugerencias para hacer los ejercicios. Y entonces, todas las oraciones, uno hace cuatro oraciones en el día, cuando está en una casa de ejercicios. Y al comenzar, cada oración tiene esta petición. Oración preparatoria. Pedir la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Esa es la oración original. Pero como uno trabaja con jóvenes y con ustedes laicos, cuando yo dije servicio y alabanza de su divina majestad, muy bonito, hermoso, su divina majestad. Pero eso a un muchacho, ¿qué le dice? Entonces le hicimos un cambio. Permite, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, lo mismo, sean ordenadas ¿Para qué? Para amar y servir al estilo de Jesús. Ese fue el cambio que le hicimos, ¿no? Que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean puramente ordenadas. ¿Ordenadas para qué? Para amar y servir al estilo de Jesús. Se entiende. Su divina majestad se entiende con nuestra mirada fija en Jesús en momentos de confusión. Y entonces, esta mañana, cuando aprendí rezando hoy, me di cuenta que estos jesuitas también la cambiaron, la hicieron un poquito más larga. Pero qué bonito, qué bonito. Uno dice, qué bien, qué bien. Son personas que estudian y que organizan de la mejor manera los 13 minuticos que dura esto. Solamente vamos a oír cómo ellos le dieron esa interpretación. Esto es una aplicación muy fácil. ¿Se oye? Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a ti. Que mi vida, toda ella, toda ella, esté orientada a tu presencia. Que mi motivación, mi deseo, mi sed, encuentren en ti respuesta, revelación, hartura y sentido vital. Así empezamos hoy, Señor, expresándote el deseo que me brota de lo hondo, estar y vivir dentro de ti y de ti recibirlo todo, dispuestos a experimentarnos recibidos de ti y necesitados de tu respiro. Comienzo este rato de oración. Que tu espíritu haga en mí lo que yo no soy capaz. La lectura de hoy. Qué bonito eso último. Que mi espíritu, que tu espíritu haga en mí lo que yo no soy capaz. Qué bonito. Entonces, cuando voy a hacer oración, en primer lugar, calmarme, reposar. Oigo esto. No hay necesidad. Me gustó, le pongo stop. Stop. Y esta frasecita me llegó al corazón y la recogió. Que tu espíritu haga en mí lo que yo no soy capaz. Y me quedo allí. Me quedo allí. No más, no más, no más, no más, no más. Cuando ustedes estén haciendo oración, un salmo, una lectura, cualquier cosita, y de pronto uno hace clic, clic. Y quédese ahí. Quédese ahí. Esto no es un WhatsApp. Quédese ahí. Por tercera vez. Y lo digo para mí. Que tu espíritu, que está en mí, ya está en mí, como el oxígeno, haga en mí lo que yo no soy capaz. Y yo degusto esto. Celebrar esta Eucaristía. Que sea tu espíritu. Que haga en nosotros lo que yo no soy capaz. Dada las circunstancias caóticas que está viviendo el país, hoy podemos celebrar la Eucaristía votiva del Espíritu Santo. Yo soy muy cercano al Espíritu Santo. Ayer fue por lo que estaba sucediendo en el país. Hoy el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga en Colombia lo que nosotros no somos capaces. Unos segunditos para sentir y gustar lo que el Señor ya me está dando. Intenciones. Ustedes tienen sus intenciones personales. La parroquia también tiene sus intenciones. La intención de la parroquia es el cumpleaños. 95 años de la señora Romelia González de Arciniegas. Sus hijos, nietos y bisnietos. Entonces a la familia de la señora Romelia González. ¿Ves qué bonito? Si tienen nietos, ellos no están aquí. Pero qué bonito a las 12 cuando vayan a almorzar. Solamente les colocan el principio. Como que se aburren con toda la Eucaristía. Entonces no. Como el Rosario, ¿no? A los pequeñitos, 50 de Marías que hartísimo. 10 de Marías. 3 de Marías. Vamos a rezar el Rosario. ¿Cuántas de Marías? 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 años, ¿ves? Y entonces ahí voy, poquito aumentando, aumentando. Entonces que la familia González, bien, haga ver a los nietos y a los bisnietos esta introducción de la Eucaristía. Y no más. 5 minutos o 10. Bueno. Eso es a nivel de la parroquia. Como yo tengo familia y tengo mis amistades, hoy también tengo el cumpleaños de un sobrino muy querido que está en Europa. Y yo ya creo que les conté, está recién casado, cumplió un año de casados y le cogió la pandemia ya. Y ella vive aquí, Cristina. Entonces, por Manuel José Navarrete Jiménez. Y una exalumna de este colegio, Marcela Andrea Gómez, que le di la primera comunión hace más de 30 años. Y después de tanto tiempo hizo ejercicios espirituales. Va a cumplir, creo que cumple hoy 40 años. Y entonces está haciendo los ejercicios espirituales de acuerdo a su tiempo. Bueno. Entonces, que tu espíritu haga en mí lo que yo no soy capaz. Entonces, a mí se me ocurren, pues, algunas cositas para irnos ambientando. Bien. Ese es un desayuno. Como pueden ver, cada Eucaristía es distinta. Hay una estructura. Como hay una estructura de desayuno, pues, ¿no? O del almuerzo. Hay un proceso, hay un protocolo. Lo mismo pasa acá. Entonces, hemos elegido esta canción de la semana para que se le enseñen a los nietos. Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Grandes ojos me miró. Y asombrado me preguntó. ¿Por qué luchar a causa del color? Si somos iguales ante el Señor. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Hijo, eso es paso de un pasado infeliz. Pero pronto todo llegará a su fin. Debemos aprender para el porvenir. Todos como hijos de Dios vivir. ¡Qué bonito, ah! Para los nietos de la señora Romelia. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Quiero hacer un reconocimiento a nuestro nuevo sacristán. Se le ocurrió decir, pare, usted se enrea mucho con su micrófono y con los cables. Entonces, estamos estrenando, ¿bien? ¿Tu nombre es? Sergio. 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 Ya estamos perdiendo el oído. Sergio. Entonces, a Sergio mis bendiciones. Y comenzamos nuestra rito. ¿Bien? Entonces, ya está preparadito el desayuno. Ahora sí nos iniciamos. Los que se puedan poner de pie, se ponen de pie. La Trinidad, el Espíritu está en nosotros. Que tu Espíritu, Señor, haga en mí lo que yo no puedo hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe. Querido sobrino, Marcela, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Lo primero, bañarnos internamente. Y acudo al Evangelio cuando dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque el sucio de la hoja sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo, hipócrita? Primero, limpia tu ojo y entonces verás claro para sacar el sucio o la mota del ojo de tu hermano. Entonces, aquí el Señor nos dice, todos tenemos suciedades, todos, desequilibrios, todos. Bien, entonces limpiémonos a nivel personal, familiar y social. Señor, tú que conoces nuestra intimidad, nuestros desequilibrios personales, nuestras tendencias. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, tú también conoces con amor y con misericordia los diversos desequilibrios que hay en nuestras relaciones con los demás. Familiares, amigos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Traigamos a la imaginación lo que vimos en los noticieros. Caos. Por esta Colombia que está en caos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y termino este rito pretendencial con la primera oración al Espíritu Santo. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la claridad del Espíritu Santo. Con cenos en el mismo Espíritu, comprender lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Se pueden sentar y vamos a escuchar la primera lectura. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Un segundito, Sergio. Un segundito. Como les he dicho, a mí me gusta como explicar antecito de la lectura, porque si no, uno no entiende. No entiende, ¿no? Esta carta es dirigida a la comunidad de Corintios. La más difícil que tuvo Pablo. Difícil, bien complicado. Había adulterios. La misa la celebraban horrible. Ya lo veremos, ¿no? Y entonces luchó mucho. Fue donde más le tocó sudar. Y le hacían críticas a Pablo, que no trabajaba. Dice que no trabajo. Y entonces hay unas afirmaciones. Comenzando la afirmación, dice, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si no anuncio el Evangelio, ya hemos dicho, no son los cuatro Evangelios. Hay de mí si yo no anuncio a Jesús. Hay de mí. Y que no lo estoy haciendo en balde. Y que no les estoy cobrando plata. Esto es. No les estoy cobrando plata. Porque yo estoy trabajando. Él como que hacía carpas. Y entonces vivía de su trabajo. Porque los de Corintios no le querían dar plata. Para poder comer. Fue tremendo, ¿eh? Y como él se hizo servidor, esclavo de ustedes. Y pone una comparación. Cuando uno va al estadio, todos quieren correr. Ahora sí ya podemos entender lo que le pasó a Pablo. Por ahí pronto nos puede pasar a mí, a nosotros. Ahora sí. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y hay de mí si no lo anuncio, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado de este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin acusar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago esto por el Evangelio, para predicar yo también de sus bienes. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno se lleva el premio. Corran así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos, para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo. Pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo. Y lo tengo a mi servicio, no sea que después de predicar a los que, a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tremendo, ¿no? Tremendo esa situación interna de sufrimiento que tiene Pablo, ¿no es cierto? Y vea cómo termina. Mis golpes van a mi cuerpo. ¿Qué significa? No es que se esté dando disciplina ni pellizcando, no. No se trata de eso. Sino que este cuerpo, que tiene unas tendencias desordenadas, lo ordeno para predicar, para dar testimonio. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas. Que este cuerpo físico no se me desordene. Que estén centradas en el Señor. Muy bien. Entonces, ya estamos preparaditos para hacer la oración. Hacemos del Salmo una oración. Le hice un pequeño cambio a la palabrita que vamos a repetir, ¿no? Porque dice, Señor de los ejércitos. A nosotros, Señor de los ejércitos, eso no lo dices. Siglo X antes de Cristo, décimo antes de Cristo. En cambio, esta frasecita que está aquí, sí nos dice mucho, ¿no? Felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. Ah, eso es distinto. Entonces, cuando tomamos aire, felices los que encuentran en ti, cuando sale el aire, tu fuerza y tu amor. Primera estrofa. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. Otra vez. Felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. Siguiente. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. Las golondrinas, un nido donde colocar sus bolluelos. Tus altares, Señor Rey de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. Cada uno dos veces al ritmo de su respiración. Siguiente. Dichoso los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Dichoso, felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. Dichoso, felices los que encuentran en ti tu fuerza. Dichoso, felices los que encuentran en ti tu fuerza. Intachable. Felices los que encuentran en ti tu fuerza y tu amor. ¿Qué podemos hacer? Que tu espíritu nos dé lo que yo no soy capaz. Entonces, el aporte para la paz de Colombia, para la nueva Colombia, es esta gotica de agua, muy pequeñita. Eres nuestro aporte. Caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya. Aleluya. Nuestra entrega debe ser, aleluya. Un canto del corazón, aleluya. El maestro nos mandó, aleluya. De volver el bien por mal, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Purifica mi corazón y mi labios, Dios Todopoderoso, para que pueda proclamar y vivir tu Santo Evangelio. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota, en el sucio que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tú tienes por dentro? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo, hipócrita? Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar el sucio del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Como ya he explicado lo suficiente en estos tiempos anteriores, solamente una ideita que la saco del Evangelio. Para poder ser maestro, primero hay que ser discípulo, no más. No más. Entonces, por eso Jesús se dedicó tanto tiempo a formar a su grupito, a su comunidad. Ahora se están formando las comunidades virtuales. Por eso la importancia de pertenecer a un grupito, a una comunidad donde yo pueda hablar de espiritualidad, donde yo pueda expresar mi petición, mostrar mi dibujito. Estamos formando aquí en la parroquia, estamos formando esa comunidad virtual los miércoles. Y una persona está en Bogotá, otra en Barranca, otra de Nicaragua, ¿no? Nunca nos vamos a ver físicamente. Pero esa hora y media la estamos formando en comunidad virtual. ¿Para qué? Para primero ser discípulo, para escuchar. Hacemos oración porque no son conferencias. Se da información, pero se hace experiencia de oración y se dan testimonios. Una comunidad virtual. Pero primero, con esto termino. Ser discípulo, aprendizaje y luego ser maestro. Que tu Espíritu, Señor, haga en mí lo que yo no soy capaz. Eso que me impactó hoy al despertar va a ser la frasecita de todo mi día. Que tu Espíritu, Señor, haga en mí lo que yo no soy capaz. Un segundito. Si quieren respirar esa frase, la respira. Que tu Espíritu, Señor, haga en mí lo que yo no soy capaz. Con nuestro pensamiento, ¿qué voy a colocar en el altar? ¿Bien? ¿Qué voy a colocar en el altar? ¿Bien? ¿Qué voy a colocar en el altar? Gracias. Yo voy a colocar en el altar el librito de los ejercicios. El Señor me lo dio, 1975. Gracias. Por el misterio que representa la mezcla del vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarnos con la divinidad de Cristo, ya que se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Hoy te lo presentamos como signo de gratitud. Creemos que ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con espíritu humilde y corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Recibenos y acepte el sacrificio que hoy te presentamos. Orar, hermanos y hermanas, para que nuestra vida, unida al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Mira, Señor, el sacrificio espiritual que en nuestro deseo de servirte presentamos piadosamente sobre tu altar y concede la rectitud de espíritu a tus siervos para que su fe te haga presente estos dones y su humildad te los haga agradables. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene. Y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. No, 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 no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos su cuerpo, te ofrecemos el cáliz de salvación. Oración al Espíritu Santo Así pues, te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admitos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, especialmente a los tres cumpleaños del día de hoy. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar de tus alabancias. Entonces, en medio del caos en el cual nos encontramos, el caos y la violencia no tienen la última palabra. Violencia engendra violencia. Y es Cristo el que nos dará fuerzas para salir hacia adelante. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucho fervor, con las manos ahora extendidas, para ver qué podemos hacer. Lo que nos toca hacer el día de hoy. Nada de cosas raras. Hacer bien lo que me toca hoy. Recemos con fervor lo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdoa nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración de liberación. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la humildad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos esa paz, la de Cristo, que es la que fundamenta la paz humana. Cordero de Dios, que dictas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que dictas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que dictas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, qué alegría presentarles a Jesucristo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Ustedes en silencio van a hacer la comunión espiritual. Y aquellas personas que esa frasecita cortica les llegó al corazón, la repiten. Esa es su comunión espiritual. Que tu espíritu, Señor, haga en mí lo que yo no soy capaz. Esa es una comunión espiritual. Unos segunditos para que tengan su comunión. Suscríbete. 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 Y el Espíritu de Cristo es amor. Por eso volvemos a repetir, repitiéndola de memoria, la oración de San Ignacio. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Ese es el Espíritu de Dios. No solamente a nosotros, a mi familia. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad. Mi recluto y mi entendimiento y toda mi voluntad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad. Mi memoria y mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Tuyo. Dispon a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que te dignaste alimentarnos con manjares celestiales. Derrama la ternura de tu espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones para que lo que recibimos por nuestro servicio en este mundo, lo obtengamos como don de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 la ciudad. Ustedes son más sensibles. María es más sensible. Consagrémosle a la Virgen de esta Colombia dolorida. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme, defendedme como cosa y posición vuestra a mí. Esto es lo que nos ha tocado hacer por Colombia, celebrar bien a Eucaristía. Eso es nuestro aporte a Colombia, ¿no? Y el que celebra no es Julio, no es Julio. El que celebra es el Espíritu Santo. Yo mismo me admiro de la forma como se va desarrollando la liturgia. Yo mismo. Yo organizo algunas cosas, pero la forma como se va desarrollando es puro Espíritu Santo. Y como dice el Papa, no se olviden de rezar por mí. Soy tan humano como ustedes. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengamos en medio del caos un corazón en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, como hoy tenemos coincidencialmente tres cumpleaños, tres cumpleaños. Eso no me había pasado. Doña Romelia González de Arciniegas, mi sobrino Manuel José Jiménez Navarrete y mi alumna Marcelo Andrea Gómez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a los tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta el año diez mil! Como pueden observar, aquí mi compañero Sergio canta muy bien. Hizo la otra voz, yo la segunda. ¿Bien? Entonces, él toca guitarra. Vamos a ensayar para que entre los dos saquemos adelante la música. Bueno, muchachos, niñas, señoras, señoritas, todos. Buen día, si Dios permite, mañana nos encontramos. Y que el Espíritu de Dios haga en mí lo que yo no soy capaz.